No sé por qué mi mamá me ayudó a cortar esto. Me picó una araña. Tengo una idea, me voy a hacer pasar como el hombre araña para que la gente me quiera. Es hora de ir a buscar mi traje. Ya no tengo ideas para grabar. Ah, tengo una idea, me voy a hacer pasar como el hombre araña. Es hora de buscar mi traje. ¡Ayuda! 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 ¡Alguien necesita mi ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien necesita mi ayuda! ¿Qué te pasó con Tammy? Acaban de huevear mi teléfono. Puta, hasta hoy empieza la delincuencia. Por eso me vine de Nueva York, para acá a Guatemala. Igual es aquí, hay delincuencia. Sí, aquí los caquitas abundan mucho. ¡Va! ¡Dejame hacer mi trabajo! ¡Es hombre araña! ¡Vamos, hombre araña! ¡Dale a su merecido! ¿Qué le pasó? ¿Y no le acaba de decir que me robaron? ¿A mí? ¿Vos no me has dicho nada a mí? Sí, hombre araña, si yo le acabo de contar todo. Esto no me está gustando, creo que hay un doble hombre araña. Entonces se viene el multiuniverso. Supongo que sí, pero esto no me está gustando para nada. Por eso me vine de Manhattan. ¿Qué? ¿Me va a ayudar, sí o no? Claro que te voy a ayudar, pero tengo que descubrir quién es el otro hombre araña. Es hombre araña, va a ser su trabajo. ¡Vamos, hombre araña! No, no, no. Producción, por favor. Es difícil conseguir aquí a los mareros de Guatemala. Entre el monte se mantienen, no como allá en Nueva York. Desde los edificios los vigilaban. Creo que ahí había el marero, está metido entre los matorrales. No, no soy marero, soy el silencio. ¿Vos, Lili, qué has metido ahí? Pensé que eras el marero, puro tecoacín, ¿te mirás ahí? Bueno, entonces es hora de ir a buscarlos en otro lado. Me encuentro a ese ladrón, ya llevo ocho horas buscando a los matorrales de todo el monte. Y todavía tengo esa duda, ¿quién es el otro hombre araña? Pues ahora iré a buscarlo a otro lado. Mejor no me hubiera metido a ser hombre araña, porque ser hombre araña conlleva una gran responsabilidad. Ya había el otro hombre araña y que me está quitando el lugar. Ay, 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 creo que ya me vio el otro hombre araña. Araña, ¿buscabas? Esto, ¿qué crees? Ya lo atrapé. No te creo que ese es el delincuente. ¿Dónde lo ubicaste? Solo para que me digas que yo soy el verdadero hombre araña y yo atrapo a los delincuentes. ¿Vos sos el hombre araña falso? No, 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 vos sos el hombre araña falso, yo sí soy el verdadero. A ver, deméstramelo pues. Si yo fui el que maté al hombre de piedra en Manhattan. No, 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 yo no soy el hombre araña, es aquel. No, no soy el verdadero hombre araña, el verdadero hombre araña es aquel. ¡Baput! Decida si quiero ser el verdadero. ¿Qué, nos unimos para derrotar al hombre de piedra o no? Pues cuando toca, toca. ¡No! ¡Buenos es Twitter! ¡Hombre, no, yo soy el brujo! ¡El brujo! ¿Buenos es Twitter también? No, yo soy para mi mierda, M. Luis. ¿Entonces quién es el verdadero hombre araña? ¡No lo sé! Pues Brian, nunca pensé que eras vos el hombre araña, pero es verdad que das buenos consejos. Si no soy yo, pues primero, ayúdame a levantar. ¡No, espérame! Pues Brian, fíjate que mañana me toca examen y en las preguntas me dicen, ¿de cuál es el medio del transporte más rápido? Si eso te viene en el examen, ponen la lengua, porque ese es el transporte más rápido del mundo. ¿Y por qué vos decís que es la lengua? Sí, porque así escucho a mi hermana que le dice a sus novios, dale con la lengua, porque así llego más rápido. ¡No! ¡No, espérame! ¡No! 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 y por eso me vine de nueva york para acá guatemala igual es aquí hay delincuencia eso no me está gustando para nada creo que entonces vienen 3,2 y claro que tenemos tí, por eso puede ver, tí, vamos solo para que se hagas, como que ya hay para que se hagan un pedazo